Son las dos y media, voy saliendo del cine, acabo de ver que viva México de Luis Estrada. Veredicto, decepcionante. ¿Qué tal amigos? Yo soy Humberto Reyes alias El Maldad. Antes de que se encablonen amigos, si ustedes son fans del director Luis Estrada, déjenme decirles que yo también. Aquí tengo las tres películas, las tres primeras películas de Luis Estrada. Amigos, sí, estuve esperando por mucho tiempo esta película que se llama Que Viva México de Luis Estrada. Y a ver, vamos a analizar un poquito el contexto de por qué digo que es una decepción. Luis Estrada dijo que tuvo completa libertad creativa para realizar esta cinta. Que no podía decir nada malo de Netflix, porque Netflix fueron los que financiaron esta película. Que pretendía estrenarse, si mal no recuerdo, creo que en noviembre. Es que el primer tráiler lo lanzaron en septiembre del año pasado, del 2022. Semanas antes del estreno, se echó para atrás Netflix. Dijeron, ¿sabes qué? Siempre no te vamos a distribuir la película. ¿Qué pasó ahí? Hubo censura gubernamental porque criticaron o metieron algunos chistes sobre Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que muchos sospechamos, ¿no? De que hubo censura. En la cuarta transformación, cuando AMLO dice prohibido, prohibir. Afortunadamente, pues encontraron distribuidor, que fue Sony, quien la llevó a las salas de cine. Entonces ya estaba la película lista y así la presentaron. La película Que Viva México de Luis Estrada, yo creo que generó bastante expectativa entre aquellos que somos seguidores de su cine, de sus películas. La película falla en algunas cosas. Y no, no es por los pequeños tintes de crítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación, no. Yo creo que los problemas monumentales se dan, pues, a raíz del guión. Parece que el guión es el primer borrador. No sé qué tanto habrá trabajado Luis Estrada el guión de la película. Está lentísima. Es sumamente tediosa. Para arrancar tarda, creo que, casi 50 minutos. Tardan mucho en presentar los personajes, uno por uno. Falta agilidad. No sé si tenga que ver con la edad de Luis Estrada o que quería hacerlo como contemplativo o qué onda. De nueva cuenta, pues, tenemos ese aire retro que le gusta plasmar a Luis Estrada como de autoridades de los 70s o 60s o incluso de los 50s, ¿no? Más o menos esa estética. Y aquí en la película Que Viva México nos entregaron algo completamente distinto, ¿no? Que tal vez muchos nos imaginábamos. Ay, no sé por dónde empezar, compas. Empieza por el principio, maldad. Ok, les voy a dar una breve sinopsis. No me aprendí los nombres de los personajes. Creo que nomás se llama La Familia Reyes. Pero bueno. Ok. La película se trata de Poncho Herrera, que Poncho Herrera está trabajando en una empresa y por eso, como le está yendo bastante bien, le dicen que es un vato bien fifí. Se supone que Ana la regla era la esposa de Poncho Herrera y es una bruja que gasta todo en lo que puede. Una consumista, más o menos fifí, súper fresa, que dice, ay, no, sí, del uno, no sé qué, acá, literal, etcétera, etcétera. No, los niños también están yendo a escuelas privadas o algo por el estilo, quieren llevarlos a otra escuela. Y total de que todo el conflicto pasa cuando este vato se entera que tiene, pues, no se entera, sino que tiene parientes pobres en un pueblo y tratan de contestarlo porque se murió el abuelo. Porque el abuelo dejó una herencia y no pueden leer el testamento sin que esté presente Poncho Herrera. Les di la sinopsis. Todo lo que les platiqué, compas, son como los primeros 30 minutos de la película. Tarda un chingo en despegar. Por eso, Poncho Herrera se va con toda su familia, que tiene una camioneta Mercedes-Benz, a ese pueblo que se llama, creo que, La Nueva Esperanza o algo así, el pueblillo. Y, pues, Damián Alcázar, bueno, pues, es que todos actúan bastante bien. El problema, yo insisto, no sé si fue el problema de la edición o el propio guión de las cosas que pasaban. Poncho Herrera tenía pesadillas con sus parientes pobres, como que no quería regresar a la pobreza porque le estaba yendo bastante bien. Pero, ¿de qué forma le estaba yendo bien? Porque es proletariado el vato, pues, trabajando y chingándole. Entonces, estaba esperando ascender. Ahí tenemos a AMLO criticando a los aspiracionistas, ¿no? De que, pues, todos queremos progresar, ¿no? Todos queremos tener un mejor empleo e ir, pues, ascendiendo, ¿no? Conforme, pues, lo que estemos realizando en nuestra vida profesional. Curiosamente, algo que dijo Luis Estrada es que esta película trataba de plasmar o retratar a todos los mexicanos, ¿no? Es decir, una función de los típicos mexicanos, ¿no? Digamos, los que le quieren chingar duro a la chamba para darle lo mejor a su familia, que creo que eso somos todos, ¿no? Pero, en este caso, pues, alguien como de clase media o media alta. Los pobres que, pues, como son pueblo, bueno, no les puedes decir nada, pero resulta que siempre andan viendo, buscando ventajas o pedir dinero prestado, nunca pagar o algo así. Por eso hay tanto pinche cabrón que se endeuda en Coppel. Y, pues, también los padrecitos que resultan ser muy cabrones. Las autoridades cabronas y corruptas. Damián Alcázar ahí se la rifa el actor porque hace tres papeles, compas, se supone. Yo creo que ahí fue un tributo que hizo Luis Estrada a los tres huastecos. Debido a que Damián Alcázar interpreta, pues, el papá de Poncho Herrera, que es un vato sumamente pobre y jodido. También interpreta a un padrecito, que es hermano, pues, del papá de Poncho Herrera. Y otro hermano que es político, que estaba en el PRI, se fue al PAN y terminó en Morena. Entonces, ese es como que el vínculo de los clásicos corruptos, que para mantenerse trabajando y a flote, pues, se van a este gobierno de la Cuarta Transformación. Ahí tenemos el personaje del político corrupto, ¿no? Que empieza a decir estas mismas lisonjas de que la corrupción ya se acabó, etcétera, etcétera. Pero las cosas siguen siendo igual. Y también hay ciertas críticas, ciertos guiños, evidentemente, al gobierno de Luis Manuel López Obrador, como estos que son pobres y que estaban recibiendo ayuda por medio del bienestar, ¿no? De los programas del bienestar. Se estaban quejando de que les estaba tocando puro frijol con gorgojo y con animales, ¿no? Y uno de los familiares dijo, pues, a mí démelo, a mí sí me gustan esos animales, ¿no? La crítica creo que fue bastante light, por ejemplo. El jefe de Ponche Herrera del trabajo, pues, es un empresario. Él se la pasaba criticando bien machina a Andrés Manuel López Obrador, diciendo que iba a ser como Cuba o Venezuela. Esas mamadas que muchos piensan que podría pasar, ¿no? Entonces, yo pienso que sí están varios personajes típicos o estereotipos del mexicano y presentes en la película. Pero, bueno, ¿por qué les digo que la película falla? Pues, por lo mismo que les digo que está muy repetitiva, está muy lenta. Utilizan un recurso de que toquen mariachis como cuatro o cinco veces. Tocando de la nada, parece que hasta hay un guiño a Pedro Infante, porque, pues, uno de los hermanos de Ponche Herrera resulta que, pues, canta. Y se casó con una niña de 14 años. Hasta uno de los hermanos de Ponche Herrera resulta que es trans. La película, pues, podría ser considerada como comedia disparatada, pero a mí no me convenció, compas. Me decepcionó completamente porque si algo que teníamos con Luis Estrada es que tenía una historia coherente que se iba desarrollando poco a poco. No sé si les digo, no me da cuenta si el problema fue el editor que no supo qué pedazos cortar porque, güey, no había agilidad. Conforme te estaban presentando la cinta, las situaciones, te quedas pensando, güey, ya fue mucho de fiesta, ¿no? O sea, ¿por qué no cortaste esto de la fiesta? O sea, como que ya se está repitiendo mucho que este güey esté escarabando, ¿no? Miren, yo la aguanté nada más por respeto a Luis Estrada, el director, pero sí me decepcionó bastante. Utilizaron mucho un recurso donde que Ponche Herrera tenía pesadillas, ¿no? Entonces te planteaba toda la situación y ya despertaba de que puse unas pesadillas y dices, bueno, pues entonces que es real y que no es real, ¿no? Eso me llegó a cansar, así como que, güey, ya usaste este recurso varias veces. Sí me decepcionó bastante y es una lástima porque, pues, yo me considero fan de Luis Estrada y lástima que con esta película, melo. Estaba esperando que ya se acabara, la neta. Decepcionante. Ahora, ¿no te pone que los pobres son buenos? El pueblo bueno o pobre no es bueno, sino que es cabrón. Y alguien de la sala me dijo, es la película más triste de Luis Estrada. Y no por la edición, porque yo dije, güey, se me hizo tediosa porque tardó un chingo en arrancar. Sino por el mensaje final que de la película es de que el que tranza no avanza, pues. Entonces de que los pobres son bien cabrones. La clase media también nomás está cuidándose acá de que, no, yo no quiero ayudar a nadie. Yo quiero preocuparme nada más por mí mismo. O sea, falta de empatía total. Sí te da para abajo la película, digamos. Es una trágica media que dices, esto no es tanto gracioso, ¿no? Había partes en las que yo me raía y nadie se raía en la sala. Pero bueno, eso es punto de aparte. Debe haber entendido que cuando dicen libertad creativa es como que, wow, güey, espérate. Más vale que alguien que no sea de tu crew o que sea un lambiscón. Porque eso pasa con muchos políticos, ¿no? De que se rodean de lambiscones y no dan comentarios objetivos, ¿no? No sé si su misma crew le gustó y no le hicieron algunas correcciones al guión o algo por el estilo. Porque a veces cuando te dan libertad creativa te pierdes completamente, pues. O al menos es la película que tú quieres presentar al 100, ¿no? Pudo haber tomado sugerencias de la gente, ¿no? También recurrieron mucho. La película son como que muchos pinches chistes sueltos, güey. ¿Qué le aporta estos chistes sueltos a la pinche trama de la película, güey? Me decepcionó y estoy agüitado, güey. Estoy agüitado por eso. Estoy esperando tanto tiempo a esta pinche película para que resultara una decepción, güey. Miren, me extraña Luis Estrada. Es decir, esa película dura tres horas. Fácil, amigos. Fácil. Pudo haber durado dos horas quince. Porque, déjenme decirles, la película del infierno tiene varias escenas eliminadas. Y son como unas doce o catorce escenas eliminadas que yo digo, qué bueno que la quitaron porque no le aportaban nada a la película. Excepto una. Es una escena, una secuencia completa que se revela aquí en... Que fue uno de los panchos. Yo dije, ¿por qué la sacaron, güey? Eso explica un putero de cosas en el infierno. Pero bueno, amigos, eso fue todo. Yo me sentí relacionado, evidentemente, con el personaje de Poncho Herrera porque recuerdo que mi papá me regalaba muchos... Mi papá. Mi papá me regalaba muchos juguetes de niño. Porque le iba bien a mi jefe, ¿no? Yo tendría unos dos años, tres años, y me regalaba muchos juguetes. Entonces, en el barrio había un niño pobre. No voy a decir de qué estado era porque le van a decir, ¡Ay, pinche maldad! Pero, digamos, era chaparrito y morenito. Entonces, resulta que yo no me acordaba, si no es que me dice mi papá, y creo que incluso unas primas mayores que yo, que me llevan como diez años, de que el morrillo me robaba mis juguetes. Y le decía a mi jefe de que, oiga, es que mi amigo Iván, porque ya ni le había visto al cabrón, Iván Solano se llamaba el cabrón. Iván Solano me robaba mis juguetes. Dijo, entonces nuestro amigo, no, si es mi amigo, si es mi amigo, pues si te estás robando los juguetes, güey. Y el morrillo era cabrón, ¿eh? Porque como yo era hijo único y quería jugar, sí, mi mamá me regaló el Nintendo y el morrillo venía y yo me ponía a jugar. Y dijo, ¡Ay, quiero jugar! No, entonces me voy. No, 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 quédate, juega conmigo, que no sé qué. Entonces, o sea, sabía cómo aplicar el cabrón, era cabrón. Entonces, como hagan de cuenta los parientes pobres estos, que buscaban cómo sacarle la feria porque pensaban que el poncho era rico, ¿no? Entonces me sentí relacionado con eso. Güey, pues uno no es rico, nomás de que porque tienes algo chilo, que no tiene a alguien, y por eso quiere sacar ventaja de él. Se va a ser un culero, güey. También recuerdo otra pinche anécdota cuando fuimos a Disneylandia de la primaria. Todos teorizamos después en una reunión, güey, de que no sabíamos si ese vato era hijo de un diputado o de un narco porque llevaba un chingo de dinero. Atragado que hasta llevaba escolta. Así como lo escuchan, llevaba dos guaruras el vato que se fueron atrás del autobús, ¿no? ¡Ah, no es cierto! Él ni siquiera se fue en el autobús con nosotros. Se fue en el pick-up con los dos guaruras, ni siquiera conviviendo con nosotros. Y ya entraron al parque y todo el pedo y había mucho cabrón que le estaba pidiendo al vato. Oye, Nacho, ¿me compras esto? ¿Me compras esto? Y el vato, ah, Simón, Simón, acá. Y yo, güey, se me hizo bien culero eso que yo no le pedí nada, güey. ¿Por qué voy a sacar ventaja? Pues obviamente llevaba un pinche fajote de feria, ¿no? A duras penas mi jefa me pudo dar 100 dólares y yo supe cómo gastarlos, ¿no? A decir, ay, maldad. No, pues, güey, no todos los días vas a pinche Disneylandia, ¿no? Y compré puras pendejas. ¿Verdad? Pero eran las pendejas que yo quería, la verga. Y obviamente, pues, comí también bien rico porque era los 100 dólares para todo. Para la comida y comprar algún recuerdillo o algo así, ¿no? Eso fue todo, amigo. Yo soy Humberto Reyes. Él es el maldad. Si te gustó el video, dale me gusta. Compártelo con tus contactos. Si no estás suscrito, suscríbete. Suscríbete. Ocupo ese placazo de los 100 suscriptores. Digo, de los 100.000 suscriptores. Puedes seguirme en las redes sociales en las cuales tengo cuenta. Van a estar apareciendo en la descripción del video. Y puedes apoyarme de forma monetaria si gustas hacerlo por medio de Patreon. Y bueno, amigos, estamos al pendiente. Nos estamos viendo. Y muchísimas gracias a todos los Patreons que sigan ahí junto con su servilleta al pie del cañón. Y a pesar de que esta película fue una decepción, fue mala. Creo que es la única película mala que tiene Luis Estrada. Déjenme decirles, de todos modos, que ¡Viva México, cabrones! Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción ¡Para!